Bien, estimados participantes, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la primera sesión del curso de Introducción al Derecho, organizado por Bill Oyer. El día de hoy se va a tratar un tema introductorio, un tema bastante importante que nos brinda un panorama general acerca del derecho. En esta sesión se tratará el tema de Evolución Histórica del Derecho, cuyo tema será disertado por el doctor José Palomino. El doctor José Palomino es magíster en Derecho, Convención en Ciencias Penales y doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor de pregrado y posgrado de las Universidades Nacional Mayor de San Marcos de Lima, San Martín de Porres, Antenor Orrego y de la Academia de la Magistratura. Es secretario ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Cuenta con un diplomado en Defensa Nacional por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional de España. Ha recibido una condecoración de la orden del Fuero Militar Policial de Perú en el grado de comendador. Cuenta con una medalla Justicia Militar de Brasil con ocasión de conmemorarse sus 200 años. Además, el doctor José Palomino es investigador con CITEC. Doctor, estamos muy agradecidos por su presencia el día de hoy. Sin nada más que decir, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco a los organizadores de la ciudad de Huánuco por permitirme compartir este evento académico con distinguidos colegas con quienes guardo una vieja y soldada amistad. Bien lo ha dicho el presentador, en esta ocasión lo que me toca desarrollar a mí, dentro del marco de lo que es el curso de introducción al derecho, es la línea evolutiva, el inter-evolutivo del derecho a partir de lo que constituye la historia del derecho. Cuando se dijo en la presentación el curso de introducción al derecho, se me vino a la memoria en primer lugar el año que yo ingresé a San Marcos mil novecientos setenta y seis y justamente fue el primer curso que yo llevé matriculado en mi aula dos cincuenta turno noche se llamaba Introducción a las Ciencias Jurídicas y Políticas y el primer libro que yo compré relativo al derecho fue el de Mario Alzamora Valdés Introducción a la Ciencia del Derecho que hasta el día de hoy lo sigo empleando ¿Eso qué significa? Significa pues que el curso Introducción al Derecho es un curso base es un curso medular que contextualiza el derecho público y el derecho privado y antes de abocetar la parte histórica quiero preliminarmente realizar algunas reflexiones que me pueden servir para ubicarme a renglón seguido dentro de lo que es la línea evolutiva dentro de lo que es el horizonte histórico del derecho efectivamente Mario Alzamora Valdés nos enseña claramente en el curso Introducción al Derecho en realidad aun cuando no lo es estamos hablando de una suerte de enciclopedia jurídica una enciclopedia jurídica que se interconexa o que se nutre entre lo que es el dios público y el dios privado esto trae como consecuencia de que lo primero que tenemos que hacer en línea histórica es recordar el derecho romano nosotros pertenecemos a la familia del civil law hay otra familia del common law Inglaterra y su hijo predilece a Estados Unidos pero si yo vuelvo a la familia del civil law entonces estoy hablando del derecho romano canónico germánico o sea el derecho escrito mientras que el common law es el non-escriptum non-escriptum ¿por qué? porque ahí está la costumbre principalmente y la jurisprudencia constitucional lo nuestro es un derecho positivo pero el derecho positivo ha tenido que ir evolucionando por ejemplo si vemos el curso o el libro de introducción al derecho de Eduardo García Maínez importantísimo el libro de García Maínez que es el mejor libro publicado en América Latina y se sigue reeditando hasta el día de hoy la obra de este magnífico filósofo del derecho mexicano vamos a darnos cuenta de que lo primero que hace es justamente desarrollar todo lo que es el derecho objetivo el derecho subjetivo la norma jurídica la relación jurídica los conceptos jurídicos fundamentales derecho público derecho privado pero la pregunta es la siguiente ¿cómo nació eso? no ha nacido al azar no ha nacido al tuntún sino ha nacido producto de una línea evolutiva pero adviértase también que el derecho no puede vivir sin el estado entonces sería así la evolución histórica del derecho y del estado lo que voy a hablar acá ¿por qué? porque el derecho sinónimo de norma jurídica tiene en el fondo un contenido normativo ese contenido normativo a partir del siglo XVIII con el nacimiento del constitucionalismo liberal más en concreto constitución federal norteamericana de 1787 tiene una relevancia y esa relevancia es que el siglo XVIII da nacimiento al estado antes no había estado con mayúscula antes ¿qué cosa había? y siguen todavía existiendo habían cabildos habían entes consejiles entes municipales habían municipios y habían naciones pero no había estado por lo tanto el derecho perfecciona su campo de acción evolutivamente hablando cuando ingresa a tomar parte dentro de una comunidad política dentro de lo que los romanos llamaban las chívitas o sea la ciudad o dentro de lo que los griegos denominaban la politeía o sea la organización política ¿por qué hay organización política? porque hay un orden ¿quién impone el orden? el dirito directum lo que va directo y ahí está justamente el primer toque de Clarín para entender cómo nace el derecho nace en Roma el derecho nace en Roma Roma es un imperio que prácticamente expandió su campo de acción hegemónicamente hasta España buena prueba de ello es que si ustedes van por ejemplo a Segovia en Segovia van a encontrar el acueducto romano y hay todavía por ejemplo en Galicia algunos atisbos de lo que dejó el imperio romano ¿correcto? pero no solamente era Roma también era Grecia y justamente estoy leyendo una lectura para citarla esta tarde los orígenes de Grecia por ejemplo pero Grecia no es el derecho Grecia es naturalmente la democracia y la democracia históricamente hablando encarna dentro lo que es el Estado ya lo dije la polis y la politeía que Sócrates con sus diálogos trasuntado en sus discípulos Genofonte y Platón principalmente Platón luego Aristóteles con la República Platón y la política Aristóteles comienzan a desarrollar un campo de acción ese campo de acción es la organización política o sea los romanos y los griegos lo que se llama la civilización greco-romana o greco-latina son los que dan los primeros pasos los primeros valuceos dentro de lo que se conoce como el nombre de Estado y Derecho por lo tanto el Derecho se ordena y nace dentro de lo que es el Derecho Romano para el mundo jurídico lo que interesa en sus primeros orígenes de la civilización occidental es el Derecho Romano pero los romanos no podían desarrollar por ejemplo en la República y en la aristocracia o en la dictadura que ellos desarrollaron no podían desarrollar su campo de acción si es que no había instrumentos y eso es justamente las institutas eso es justamente los papiros eso es justamente lo que se conoce con el nombre de institutas del piano papiniano y justiniano eso es lo que ellos desarrollaron ¿qué cosa? una suerte de codificación y todo más que del Derecho Público que también había trascendió más en el Derecho Privado por ejemplo el Código de Ulpiano papiniano justiniano o las institutas de justiniano son en el fondo el Derecho Civil y por eso que los códigos a partir del Código de Napoleón de 1804 un evento cumbre para decirlo son netamente códigos provenientes estructuralmente hablando históricamente hablando del Derecho Romano o sea los romanos eran jurisconsultos mientras que los griegos eran filósofos diletantes pensadores los romanos iban construyendo una ciencia jurídica en escorzo en bruto que poco a poco eso fue ampliando su campo de acción en Europa entender en consecuencia una línea evolutiva una vista expansiva un tránsito del mundo antiguo al mundo contemporáneo pues tendremos que hablar psíquicamente hablando como lo reconoce el mundo de la cultura o la historia de la cultura uno la antigüedad dos edad media y tres edad contemporánea estoy todavía en el mundo antiguo pero si yo quisiera entender mejor esto yo creo que tengo que tocarle la puerta al libro de Federico Engels Federico Engels tiene un libro que hasta el de hoy se sigue consultando y que es básico que se lo recomiendo abro comillas el origen de la familia la propiedad privada y el estado este es un libro vamos a decirlo así orientador ¿por qué? porque dentro del marco de lo que es el derecho dentro del marco de lo que es el estado está el hombre y el hombre andando el tiempo iba modernizando iba estructurando iba estandarizando su vida ubius ubi societas ubi societas ubius esta es una frase lapidaria del derecho romano de los jurisconsultos upiano básicamente romano que hasta el día de hoy se cita hasta el día de hoy se cita no hay derecho sin sociedad y no hay sociedad sin derecho por lo tanto lo que hace por ejemplo Federico Engels es demostrar que en el devenir histórico hubieron hordas clanes tribus y sociedades estamentales y ese efecto evolutivo dialécticamente hablando a modo de espiral como día Hegel va a tener desde el punto de vista histórico en la edad antigua un puente o una cabeza puente que va de la edad antigua a la edad media en donde ya los imperios los papados los grandes territorios las grandes monarquías comienzan a desarrollar su campo de acción y ahí encontramos a los glosadores en Italia y a los posglosadores Italia como ustedes saben tiene una capital y esa capital es Roma en consecuencia Italia trae en el pensamiento jurídico también a los glosadores a los posglosadores su nombre lo dice ir más allá o en su defecto tomar en cuenta las institutas de Ulpiano Papiniano Justiniano y el Corpus Juris el Corpus Juris que cosa es es lo que nosotros conocemos como nombre de código civil actualmente y en la edad media se dio todo esto en la media era media alta y en la media baja y ahí es donde comienza a darse la figura del renacimiento florecimiento y el caldo de cultivo ahí es Florencia porque no solamente el derecho no solamente lo que eran los principados los papados las monarquías las naciones los cabildos empezaron a tomar campo de acción sino también las milicias porque no se puede entender la evolución del derecho si es que no tenemos en cuenta que sucedieron en las grandes guerras por ejemplo en el siglo XX yo no puedo entender el derecho del Estado sin saber qué sucedió en el periodo entre guerras 1914 1918 Primera Gran Guerra 1939 1945 la Segunda Guerra Mundial hay factores endógenos y factores exógenos factores endógenos o sea externo están relacionados por ejemplo con la sociedad factores endógenos y factores exógenos están relacionados concretamente concretamente hablando con lo que sucedía dentro del marco de lo que es el derecho interno o el derecho doméstico esta edad media va a producir en línea evolutiva dos grandes escuelas dos grandes escuelas en el viejo mundo o sea en Europa porque para poder entender la historia del derecho es ver qué pasó en Europa pero si Basadre comienza a desarrollar su historia del derecho peruano vamos a ver qué sucedió desde lo que es suyo el imperio español hasta la república o sea hasta los inicios de la república como diría Basadre pero estamos dentro del marco de lo que es Europa el viejo mundo porque la historia del derecho es el estudio son las fuentes documentales de las instituciones jurídicas y políticas que se fueron desarrollando y fueron naciendo y luego fueron desapareciendo a través de la historia ¿por qué? porque esto es cíclico los imperios nacen crecen se desarrollan se reproducen y mueren yo no encuentro hoy en día el imperio romano yo no encuentro actualmente el imperio otomano yo no encuentro el imperio napoleónico sigo buscando al imperio inglés como también sigo buscando al imperio español ¿se dan cuenta? y esto va a ir a mano con las vicisitudes y con lo que el derecho entendido como norma jurídica desarrolla un campo de acción por ejemplo si yo quiero pensar en el derecho militar entonces que a Carlos III hacia 1777 dio las ordenanzas militares que duraron en el Perú hasta fines del siglo 19 si yo quiero ver por ejemplo el código civil pues entonces tendré que ver la escuela del exégesis del siglo 19 ahí me voy a quedar después yo voy a volver sobre ella porque ahora voy a llegar al siglo 18 la historia del derecho por lo tanto da un giro copernicano producto de dos revoluciones producto de dos revoluciones atlánticas la primera la revolución la revolución norteamericana mil setecientos cuatro de julio de mil setecientos setenta y seis y con su constitución de mil setecientos ochenta y siete vigente hasta el día de hoy la constitución federal norteamericana y a la otra vena tenemos a la Francia revolucionaria en función de lo que sucedió a partir del catorce de agosto de mil setecientos ochenta y nueve y todo esto cambia porque ya el mundo se convierte en una edad moderna la historia ha cambiado pero no debemos olvidar de que había de por medio en la edad media la escuela de Salamanca que da nacimiento al derecho natural si esto se convertiría en la historia del derecho a historia de la filosofía del derecho entonces yo tengo que entender que lo primero que se dio fue el derecho natural histórico segundo el siglo dieciocho el derecho natural racionalista como consecuencia del pensamiento de John Locke la razón humana se impone a la razón divina y esa es parte del tránsito evolutivo de las ideas políticas de las ideas jurídicas y de la historia del derecho pero sin olvidar que van así como dos eternos enamorados el derecho y el estado ¿por qué? porque en el siglo dieciocho nace el estado y nace el estado liberal nace el estado burgués que se va a complementar en el siglo diecinueve como el estado gendarme o estado de policía en el siglo dieciocho lo que se da concretamente hablando es una suerte de organización en punto de perfección en función del fenómeno denominado constitucionalismo liberal que nació en Estados Unidos y trasuntó a partir de mil setecientos ochenta y nueve en la Francia revolucionaria con su famosa declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano de mil setecientos ochenta y nueve sobre una triada libertad igualdad y fraternidad y ahí el derecho va imponiendo su red de juego ¿por qué? porque ya empieza a darse nacimiento un instrumento de gobierno que se denomina constitución de más está decir y ustedes lo saben perfectamente que nuestro tribunal constitucional recogiendo la idea por ejemplo del tribunal constitucional español ha sostenido sin hipérbole de que estamos con la constitución entendida como norma jurídica la constitución es una norma jurídica por lo tanto el derecho ¿qué cosa es? el derecho es un conjunto de normas positivas que tienen caracterizaciones y eso se ha demostrado a través de la historia por ejemplo carácter coercitivo en el siglo dieciocho es otra asunta en función del derecho público dos puntos el derecho penal o sea el el derecho a castigar y para eso necesitamos un código porque yo no puedo romper esquemas porque la historia de la humanidad de la humanidad ha dicho de que no es un crimen y no es una pena sin previa ley que no puedo condenar a una persona si no está consagrado a esa actitud delictiva en la ley si es que no hay lecherta no es escrita ¿esto qué es? es naturalmente derecho entonces el derecho se instrumentaliza en un código este es el caso del código el código penal ya dije el código civil Napoleón mil ochocientos cuatro ahora vuelvo sobre él pero me 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 resta señalar que en el siglo dieciocho había por medio una suerte de giro copernicano porque el fenómeno del constitucionalismo y la constitución lo ha dicho el tribunal personal es un código un código político valorativo la constitución por lo tanto es norma jurídica es norma normal y el derecho que cose es eso precisamente pero como el derecho es tan amplio el derecho es tan lato tan abierto es un concepto jurídico indeterminado entonces yo tendría que ordenar mis esquemas mentales para decir de que no estoy hablando yo a seca del derecho estoy hablando del derecho público y estoy hablando del derecho objetivo porque si hablo de derechos subjetivos estoy hablando de derechos fundamentales de derechos humanos libertades públicas derechos públicos subjetivos o lo que son todos los que he mencionado derechos humanos o sea derechos antes y previos al poder político pero como hablé de derecho público entonces el curso de derecho constitucional es el curso por excelencia de derecho público y el derecho constitucional lo que hace básicamente es llevar a término una suerte de coto o de caza al poder político o sea es un instrumento de gobierno y de que estamos hablando estamos hablando del derecho ¿a quién le pone el instrumento de gobierno? al estado ¿por qué? porque el estado tiene un elemento y es el elemento constitutivo a la par de la soberanía popular a la par del territorio a la par del pueblo tiene el poder político o sea las facultas las protestas las autoritas y esto lo demuestra Thomas Hobbes en el Leviatán siempre ha sido Tirán el siglo dieciocho le pone un freno un contrapeso un coto de caza la constitución regula el ejercicio del cuerpo político hace que siga cánones democráticos constitucionales y por eso que el siglo dieciocho es un nacimiento del estado liberal del estado burgués complementado en el siglo diecinueve con el estado gendarme y estado de policía o restar ¿por qué? porque si queremos ver en estos dos elementos configuradores cómo van desarrollando su campo de acción en toda la línea evolutiva de la humanidad vamos a darnos cuenta que el estado en el siglo dieciocho va a tener que hacer paso al derecho ¿por qué? porque el estado no es norma jurídica el estado no es derecho el estado es sinónimo de poder político sobre la base histórica de la politeía o sea de una organización política que está arriba pero que requiere un coto de caza del que está abajo cuando se excede cuando comete tropelías cuando comete vulneraciones sistemáticas violaciones de los derechos de la persona ¿qué es lo que está mandando aquí un termómetro? el sistema de qué cosa es el derecho estamos hablando la línea evolutiva del derecho hasta el dieciocho el siglo de las luces el siglo de la el siglo de la razón hasta el siglo dieciocho el poder político era dantesco pectoriano pero a partir del siglo dieciocho en Europa reina pero no gobierna en Inglaterra desde 1678 revolución gloriosa inglesa el rey reina pero no gobierna no se puede exceder más allá de los dictados constitucionales esa es la razón de ser del que porque el derecho andando el tiempo siempre ha buscado a través de la fuerza el derecho es coerción no se olviden el derecho es coactivo el derecho es coercitivo el derecho es externo el derecho es heterónomo entonces frente al derecho va a haber otra categoría que la va a acompañar pero bajo otro prisma la moral la moral es interna la moral es incoercible la moral es autónoma pero derecho moral van avanzando en el discurso de la historia y de ahí del derecho objetivo ese derecho escrito van a ser el derecho subjetivo o sea derechos naturales como son el derecho a la vida el derecho a la paz el derecho a un proyecto de vida y así poder hay transformación hay línea evolución hay lo que Jean Batista Vico este famoso profesor italiano hablaba del corse recorse claro ir andando avanzando evolutivamente pero así como hay luces también hay sombras ¿por qué? porque voy a volver ahora a los grandes imperios y los grandes imperios imponen los grandes imperios no hacen que se presente una o un desarrollo de la personalidad del ser humano y ahí está el problema voy a mencionar tan solo al imperio inglés que vence que vence en Guatalu al imperio francés pero también hay un imperio que es el imperio español que tiene en su seno y eso sería ya el derecho indiano lo que está en América Morena desde México hasta Chile y Argentina los virreinatos los virreinatos hay un derecho a la historia indiano indiano digo de las indias y como dice el diccionario de la red de la academia española las indias son los lugares lejanos a donde llegaron Hernán Cortés por ejemplo en nuestro México libre y querido y el Perú llegó Francisco Pizarro o sea los tres socios de la conquista Pizarro Almagro y Hernán Cortés muy bien el siglo diecinueve va a desarrollar otro campo de acción porque en el siglo diecinueve va a nacer el derecho administrativo y al nacer el derecho administrativo la función pública el servicio público el acto administrativo van a dar un diseño a la actividad que tiene el Estado pero hay un legado histórico que dejaron Loc y Montesquieu permítaseme antes que se me quede en el fin de oro decirlo que un Loc con su segundo tratado del gobierno civil y Montesquieu con el espíritu y las leyes lo que se conoce como el nombre de Santa Trinidad esa Santa Trinidad desde el siglo desde el siglo eh dieciocho desde mil setecientos ochenta y siete Estados Unidos y desde mil setecientos noventa y uno primera constitución en Francia tiene una constitución y esa constitución es la que va a desarrollar el campo de acción de lo que vengo diciendo ¿por qué? porque la constitución es sinónimo de mantener incólume relaciones pacíficas entre gobernantes y gobernados por un lado por otro lado si pensamos en el siglo veinte estoy en este momento en el siglo diecinueve vamos a darnos cuenta de que para eso necesitamos el resultado feliz ¿cuál es la gobernabilidad? pero el derecho también a diferencia del Estado que lo tiene que aplicar el derecho brinda la herramienta y esa herramienta se denomina seguridad jurídica y al hablar de la seguridad jurídica es como decir ¿no? hay inseguridad no, 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 no hay acá hay seguridad jurídica la seguridad jurídica o al nacimiento a la paz social al bienestar general a las relaciones pacíficas entre gobernantes y gobernados aquí no existen situaciones excepcionales en que muchas veces ahora por ejemplo en Lima hay estados de emergencia pero está mal ¿por qué? todo esto porque no hay políticas públicas desde el punto de vista de lo que es la seguridad ciudadana desde el punto de vista de lo que es el derecho penal desde el punto de vista de lo que es la ejecución penal para que se pueda controlar este tipo de delincuencia organizada porque el mundo acepta realidades nuevas ¿qué estamos viviendo en este en el siglo XXI? estamos viviendo la sociedad del riesgo la sociedad del conocimiento la sociedad de la posmodernidad la sociedad informatizada y todo esto no es pacífico cuando no es pacífico el derecho actúa y siempre actúa el derecho actúa en línea evolutiva desde los orígenes de la situación occidental para poner orden porque si no no sería derecho sería arbitrariedad sería ilegalidad sería injusticia pues entonces hay que decir lo siguiente aquí hay que decir lo siguiente no se puede entender la línea evolutiva del mundo jurídico o del firmamento jurídico como yo llamo a veces si es que no hay de por medio el tema de la justicia vale decir el derecho tiene que ir de la mano con los valores superiores y los valores superiores es justamente el resultado feliz volvamos una vez del mundo griego del mundo helénico en donde nace la justicia distributiva la justicia conmutativa para que en el siglo XX se presente la justicia con Kelsen por ejemplo la justicia constitucional la justicia social ¿y quién lo ayuda? lo ayuda el derecho ¿a través de qué? a través de valores superiores en donde también hay que añadir a renglón seguido la libertad la tolerancia política el equilibrio de poderes y ahí está justamente la labor que le cupe desarrollar al derecho el derecho históricamente hablando una breve recapitulación estoy todavía en el siglo XIX el derecho recapitulando sería un conjunto de normas jurídicas que a través del tiempo bajo diversas modalidades ha llevado a su campo de acción por ejemplo mencioné uno mencioné uno las institutas puedo mencionar las partidas de Alfonso el sabio que también fueron leyes o normas puedo mencionar la recopilación de los reinos de Indias que también formó parte dentro del derecho indiano en esta parte como puedo mencionar el Código de Napoleón de 1804 ¿y esto qué es? es norma jurídica y el derecho es norma jurídica y con la norma jurídica es porque ¿qué cosa? ¿qué requiere el ser humano? ¿qué requiere un pueblo un estado? requiere simple y llanamente que se module la fuerza de mi niña acá porque como diría López el poder siempre corrompe el poder el poder siempre corrompe el poder en consecuencia en consecuencia estamos hablando de una suerte de línea evolutiva que en el siglo diecinueve producto del derecho y producto de la fuerza más que del derecho se van a presentar dos grandes imperios el imperio Bismariano del mundo germano y el imperio Austro-Húngaro Bismariano o Cruciano y el imperio Austro-Húngaro y estos dos imperios van a desaparecer una vez que finaliza la primera guerra mundial y con esto pasó al siglo veinte y aquí podría ser una breve recapitulación esto no ha sido al azar no ha sido el trontú el derecho con principios democráticos la paz social la seguridad jurídica ¿por qué? porque si llegamos al siglo veinte voy a demostrar que lo que he dicho es falso si es que no digo lo siguiente por ejemplo ¿por qué nace el desvarío totalitario nazi? el año treinta y nueve con Hitler hasta que se suicida con su amante en mil novecientos cuarenta y cinco y desaparece lo que se conoce como el nombre de nacionalsocialismo y el nacionalsocialismo es derecho objetivo el nacionalsocialismo tenía código el nacionalsocialismo tenía constitución igual sucede con el Duche en Italia o sea que el derecho nos ha perjudicado claro pues es otro tipo de derecho es lo que Gustav Raduz este famoso el filósofo alemán decía derecho justo y derecho nulo claro hay derecho justo pero también hay derecho nulo para que exista esto entonces hay que tocar la puerta para que nos diga lo siguiente que la norma jurídica cuando camine punto de perfección y para esta clase yo quiero poner a la constitución como norma jurídica no más dice que son válidas pero mi botón demuestra la norma jurídica entonces ¿qué le tengo que añadir? dos rasgos de filitorios el primero que duda cabe es la validez y el segundo es naturalmente la eficacia ahí es donde el siglo XX comienza a tomar cuerpo y a partir de ahí hay una suerte de encuentro del 14 al 18 y del 39 al 45 luego este encuentro se demuestra que el derecho no sirvió para nada ¿por qué? porque por ejemplo entre otro botón de muestra entre otros ejemplos que puedo poner a guisa de ilustración vamos a ver de que hubieron más de seis millones de judíos que fueron exterminados por un derecho positivo arbitrario o sea estoy hablando del tercer Reich estoy hablando de Hitler sin compasión sin sombra alguna comenzó a exterminar a los judíos ¿y qué cosa aplicaba? no le aplicaba la moral no le aplicaba la norma de trato social no le aplicaba la norma de trato religioso como el hecho canónico no, no le aplicaba el derecho positivo y ese hecho positivo era un hecho positivo arbitrario por lo tanto hubieron luces a través de la historia hubieron buenos momentos hubieron momentos vidriosos o delicados en todo el ínter evolutivo del derecho y todo esto ¿por qué? porque ahí está el Estado y en el Estado se cultiva ¿qué cosa? la ideología entonces para yo poder entender esto tengo que decir lo siguiente ¿y manda? ¿el derecho o el Estado? el Estado ya dijimos siglo XVIII y por eso que cuando se da la Constitución norteamericana en el siglo XVIII en 1787 el Estado federal o los Estados federales los tres Estados federales en Estados Unidos comienzan a desarrollar un campo de acción netamente político ¿para qué? para organizar por ejemplo el presidencialismo para organizar la forma de Estado federal los partidos políticos el control constitucional que empieza a partir de 1803 gracias a gracias a John Marshall la famosa judicial review religión judicial para nosotros el control constitucional y el control constitucional lo aplica la constitución y la constitución es norma jurídica la vida y el derecho en el bloque occidental ha sido una norma jurídica en el bloque occidental dije en Europa y dije en América Latina pero cuidado yo no puedo dejar de abrir una pestaña muy breve no más para decir lo siguiente el orden religioso que hoy en día sobre la base de las libertades confesionales sobre la base de la libertad de culto por ejemplo y más aún con la desaparición del santo oficio con la que desaparece en la constitución de Cádiz de 1812 19 de marzo de 1812 hoy en día se habla del Estado laico y el Estado laico da nacimiento a normas religiosas las normas religiosas entre otras más que no son normas jurídicas correcto está justamente el concordato y el concordato que cosa es las relaciones de la iglesia la relación del Vaticano con los Estados en Europa y con los Estados en América Latina que practican el derecho romano canónico y germánico en consecuencia no solamente las normas jurídicas las que hay que tomar en cuenta en la línea directriz evolutiva paso a paso a través del tiempo dentro de lo que es la conferencia del día de hoy o sea la historia del derecho el Estado del Derecho ha tenido sus aspavientos ha tenido sus luces ha tenido sus sombras especialmente las guerras mundiales los imperios las dictaduras y que se siguen presentando en América Latina cosa que muchas veces el derecho queda de lado por ejemplo teoría y práctica 3 de octubre de 1968 la constitución de 1933 quedó sin efecto ¿por qué? porque Velasco Alvarado primer gobierno o primera fase de la dictadura militar luego en la segunda fase entre 1975 y 1976 Francisco Morales Bermúdez que hace poco acaba de morir cerca a los 100 años aproximadamente comenzaron a gobernar con el estatuto revolucionario de la fuerza armada y la constitución de 1923 la dejaron de lado 5 de abril del año 92 el famoso autovolpe se deja de lado la constitución en el 7-9 y comienza a gobernarse con el gobierno de reconstrucción nacional mediante decretos leyes y los decretos leyes también es derecho o mejor dicho también son normas pero que están debajo de la constitución ¿esto qué demuestra? demuestra que hay diversas normas que se han dado a través de la historia históricamente hablando por ejemplo esto venía de España España ¿qué cosa es España? ¿y qué cosa es España? era Roma por eso que Roma llegó hasta la península ibérica el imperio romano ¿y por qué mencionamos España? claro porque en ese entonces en los cabildos todavía no existían las naciones todavía no existían los estados había la categoría que tiene rango de ley y que se denomina ordenanza municipales entonces las ordenanzas municipales de contenido sociológico también forman parte de la norma jurídica y la norma jurídica en sus diferentes subespecies en sus diferentes clasificaciones es justamente lo que acabo de mencionar una ordenanza municipal en buena hora para bien pero cuando son por ejemplo en América Latina Perú decretos leyes entonces son productos de una dictadura para ir cerrando el siglo XX en el siglo XX hay decíamos dos grandes guerras mundiales que cambiaron copernicanamente hablando el mundo y se sigue todavía presentando todo esto ahora a raíz de que a Rusia ha invadido a su vecino que en el fondo era su hermano que pasó con el derecho el derecho ya no es derecho público ya no es derecho privado ya no es derecho penal ya no es derecho constitucional el derecho internacional o sea el derecho de gente como lo llamaba Hugo Borotius comienza a tomar cuerpo bajo otra mira bajo otra perspectiva y esa mira o perspectiva es justamente el orden internacional entonces hay leyes pactos convenios protocolos tratados convenciones en materia limítrofe en materia de la escenaria en materia aduanera en materia de derechos humanos en materia en fin que ponen la pauta y nosotros no podíamos olvidar a estos instrumentos internacionales que también son leyes pero nuestra brújula es la constitución decía la postura que asume el Estado y la postura que asume el derecho hay tesis que hablan de la superioridad del Estado sobre el derecho si esto se presenta entonces es un Estado mano militar es un Estado en donde no se respeta la protección la promoción de los derechos humanos en donde no hay por medio seguridad jurídica pero si es un Estado de punto de vista de yure entonces la cosa va a cambiar porque hay una suerte de reconocimiento hay una suerte de separación de funciones se respeta la supremacía constitucional se respeta el control constitucional se respeta la seguridad jurídica y así por el estilo y como tal yo me mantengo en colume y me mantengo tranquilo ¿por qué? porque no se me va vulnerar ningún derecho fundamental pero como es la social riesgo la norma jurídica interna ahora tiene que utilizar la norma jurídica internacional pacto de Zapoteca de Costa Rica de 1969 pacto de Naciones Unidas de 1966 derechos civiles y políticos pacto de Naciones Unidas de 1966 derechos económicos sociales y culturales y a ello hay que añadir lo siguiente porque si no no se puede tener el derecho porque si no sería una torre de Babel tenemos de más en el mundo jurídico lo que Montesquí llamaba la santa trinidad ejecutivo legislativo y judicial ejecutivo por ejemplo la función pública acá estaba leyendo justamente para el día de hoy uno de los mejores libros Rafael Bielsa la función pública caracteres jurídicos y políticos y la moralidad administrativa ¿por qué entonces ustedes creen que hay alcaldes tenientes alcaldes hay gobernadores presidentes de región que están presos porque hay congresistas que tienen problemas ¿qué es lo que pasa con la clase política? pero si estoy diciendo que el derecho es el que regula las razones pacíficas sí pero no todo el derecho pues para eso ¿qué se requiere? se requiere de una conciencia cívica de una conciencia política del sentimiento constitucional de la adición del pueblo a su constitución eso es lo que hay que dar para poder entender que en el primer tercio llegué al siglo XXI y queriendo el siglo de la posmodernidad tengamos al frente simple llanamente decisiones democráticas que permitan consolidar el estado el tan ansiado estado social y democrático de derecho y el último tercer siglo XXI creo que tengo por aquí creo que por aquí o sea si ya lo tengo ya hay que entenderlo así porque ya esto es lo último que se va a dar ¿no? hay otras cosas que se pueden decir pero el tiempo es tirano lo que decía Ortega yo y mi circunstancia entonces ¿quién es la figura principal en todo esto? no es el poder político es el poder social es el elemento humano es la clase social es la sociedad civil es el elemento lo que los franceses llamaban la burguesía o sea el pueblo el pueblo hoy en día es el que lleva las riendas para que exista un estado social y democrático de derecho para que se lleve a término una suerte de respirar por ejemplo aires de paz de justicia y de libertad yo tengo que recurrir a la constitución y la constitución es una norma jurídica la constitución es un código de valores plexo valorativo estimativo que me va a permitir vivir en paz en armonía con bienestar en sociedad y desde luego también la constitución va a permitir que se dé la separación de funciones sin ningún tipo de invasión porque hay una regla de juego hay un termómetro hay un instrumento de gobierno hay un faro iluminador hay una antorcha hay una tea hay un faro alejandría y esa es la constitución porque la constitución sirve justamente a partir del siglo dieciocho para modular para estandarizar para poner un costo un costo de casa al poder político si el poder político que desarrolla ese campo de acción dentro de un estado no tiene un control de la norma jurídica sinónimo de constitución como norma jurídica entonces no vamos a poder respirar lo que acabo de decir aires de paz de justicia y de libertad en conclusión la historia del derecho es la historia de la humanidad la historia del derecho es la historia del hombre y eso se demostró en el siglo dieciocho cuando se da la famosa escuela histórica del derecho el historicismo jurídico es un ajuste de cuentas que desarrolla Sabiní el famoso Carl von Sabiní en el mundo germano Fusta y Gustavo Hugo ¿qué cosa es lo que hace Sabiní? ahí está su libro clásico sistematización del derecho romano actual sistematiza todo el derecho porque el derecho servía ¿qué derecho? el derecho romano no he hablado de derecho hindú lo que decía en antes no he hablado del derecho musulmán no que también es válido pero eso es para por ejemplo pensar en otro tipo de enfoque porque la historia de la religión es la historia de la humanidad no se puede entender los cuatro grandes sistemas normativos de la conducta como dice Eduardo García Mayer en su libro filosofía del derecho uno el derecho dos las normas de trato social tres las normas religiosas las normas religiosas y cuatro las normas morales no se pueden entender si es que entre ellas no se conjuga si es que entre ellas no se retroalimentan y esa ha sido la historia de la humanidad la presencia de los papas con sus concordatos la presencia por ejemplo de los papas en San Marcos con la bula papal San Marcos nació un doce de mayo de mil quinientos cincuenta y uno y permítaseme poner como botón de muestra para terminar esta exposición a mi alma mater nació un doce de mayo de mil quinientos cincuenta y uno gracias al pedido que hace el capitán Jerónimo de Aliaga que marcha con Fray Tomás de San Martín a Europa a Valladolid y es ahí donde el rey de los mundos Carlos V y su madre la hermana Juana en la vía de Valladolid dan el acta de natalicia de San Marcos que cosa fue lo que se dieron fue naturalmente una suerte de constitución esa acta de natalicia es una suerte de constitución como nuestra primera constitución de mil ochocientos veintitrés que estamos festejando ahorita en noviembre su bicentenario pero esa constitución había que darle la bula papal o sea ah o sea el orden religioso también influyó en todo el curso de la historia por supuesto no se puede entender en consecuencia si es que no hay por medio la historia de la línea evolutiva del derecho sin el estado ambos del derecho y el estado y eso lo dice por ejemplo el internacionalista español Antonio en un libro precioso historia de la filosofía del derecho y del estado y del estado correcto bueno eso era lo que yo quería decirles y les agradezco su paciencia en todo su valor estoy llano para cualquier pregunta que se pueda hacer muchísimas gracias es que no hay alguna inquietud les voy a mandar unos materiales por supuesto tengo unos materiales ahí hay un libro un buen libro sobre la historia del derecho de mi amigo Francisco de la roja que ya murió no lo dude ya con los coordinadores se lo vamos a mandar pero hoy día no mañana ya sí doctor muchas gracias por su ponencia ha sido una excelente ponencia una exposición cronológicamente ordenada estamos infinitamente agradecidos a nombre de Vilo y esperamos seguir contando con su participación en futuros en futuros eventos doctor muchísimas gracias por su participación este día que tenga una excelente noche con el mayor de los sagrados me hubiera seguido conversar con ustedes pero tengo clases ahorita a las 7 pero he cumplido muy amable con su participación